Con emotivas palabras, la actriz Yadira Carrillo despidió a quien fue su suegro, José Ramón Collado Amieva, quien era pieza elemental de una importante familia de abogados, profesión de la cual le heredó el gusto a su hijo, que hoy es un reconocido defensor de la ley. Enorme padre, esposo, hijo, abuelo, amigo, ser humano de oro, generoso, honorable, con palabra de honor. Caballero, descansa en paz mi amado suegro, aquí en su amada España. Lloraremos siempre tu partida, expresó la actriz. La noticia trascendió tanto que hasta el presidente Enrique Peña Nieto manifestó sus condolencias. Si quieres saber lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto, visita nuestra página laverdadnoticias.com.